Ay amor, te quiero tanto, ay amor, te quiero tanto, y amarte con prejecí. No te rieguen, no te rieguen. A ver a donde la ha dejado. Se ve muy emocionado, se ve muy emocionado. A ver a donde la ha dejado. La cámara lenta, el tipo de películas de chino va a aparecer aquí. Va a aparecer, va a aparecer. ¡Un salto! Se ve muyoticos. Cuidado,çonsita está bailando ese coro del compuón. Muchas gracias por tu radio Ahora yo soy Nueva Sino Me gusta ver los amigos tuyos Bendiciones dice Sonia Martínez Gracias por estar en el canal amiga Sonia Martínez Bendiciones para ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!